¿Qué tal Workout? Hoy te voy a enseñar a cómo hacer tu primer fondo o tu primer dip. Primero antes de empezar con el tutorial, te quiero enseñar qué es lo que es un dip correcto y compararlo con un dip incorrecto. Un dip correcto sería de la siguiente forma. Estiramos nuestros brazos bloqueados, bajamos del todo y subimos. Ese sería un dip correcto. Un dip incorrecto sería de la siguiente forma. Brazos no bloqueados, tener tus brazos apegados aquí y la idea no es estar así, sino estar así. Esto sería incorrecto y esto sería correcto. Bajamos y bajamos. La idea es bajar por completo, no bajar hasta aquí, ni bajar hasta aquí y subir así. La idea es bajar por completo y subir por completo. Esa sería una buena forma de ejecutar un dip. Este sería un ejemplo de cómo no hacer los dips. Aquí con una toma de lado vamos a ver lo mismo, pero obviamente de lado con la técnica correcta. Recordar, los brazos estirados no estar ni así, solamente tienen que estar así. Esto sería incorrecto. Esto sería lo correcto. Y bajar hasta 90 grados y subir. 90 grados y subir. Acuérdense, siempre tiene que ser un recorrido completo, nunca está en la mitad. Bueno, workouts. Ahora vamos a empezar con la rutina que les he creado. Bueno, este sería el primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser tips en banca de esta forma. Con los brazos extendidos como siempre. Tu cuerpo totalmente bloqueado. Bajan y suben. Siempre con una buena técnica. Y bajar controlado. Y subir también controlado. La idea sería que subieras tu cuerpo solamente con los brazos. No con la cintura ni con un balanceo. Sino solamente con la fuerza de tus brazos, controlando tanto la bajada como la subida. El segundo ejercicio van a ser tips, pero negativos. Vamos a empezar desde arriba. Y vamos a bajar lo más lento posible. Hasta llegar hasta el piso. Ok, siempre bajando controlado. Luego volvemos a subir. Y bajamos lo más lento posible. Hasta que nuestros pies lleguen al piso. Y seguimos repetiendo lo mismo. Recuerden, siempre con buena técnica. Y bajar controladamente. Para así construir fuerza en el músculo. Este ejercicio te va a ayudar a ganar la fuerza suficiente. Como para después poder hacer un dip. Como pueden ver, la bajada tiene que ser totalmente controlada. Porque, de lo contrario, no vas a estar construyendo fuerza. Y tampoco vas a llegar lo más rápido posible a conseguir tu primer dip. No olviden suscribirse. Porque haré más videos, los cuales te van a ayudar a poder avanzar en este deporte. Otra opción puede ser que usen una banda elástica como esta. Para que puedan hacer unos dips asistidos. De esta forma. La ponen aquí en las paralelas. Y apoyan sus piernas. Apoyan sus piernas aquí en las paralelas. Y ponen de esta posición sus piernas en la banda. Y comienzan a hacer los fondos. Como pueden ver. Será una versión más fácil. Para que así puedan acostumbrar al cuerpo y a los músculos que implican en hacer los dips. Para que así puedan acostumbrarse al movimiento. Y puedan hacer con más facilidad y acostumbrarse a ello. Un ejercicio que te ayudará bastante a poder lograr este objetivo que sería el dip. Serían hacer flexiones pero de una forma correcta. Hacer flexiones también con sus variaciones. Como por ejemplo la flexión. Que sería de esta forma. Recuerden siempre llevar la buena técnica y todo el recorrido. Una variación podrían ser las flexiones diamante. Como estas. O simplemente ampliar más tus brazos. Y hacer más flexiones. Si el video te gustó por favor comenta aquí abajo por qué te gustó o por qué te sirvió. No olviden suscribirse porque haré más rutinas que les van a ayudar y complementar en este deporte. Nos vemos en la próxima Workouts. Nos vemos en la próxima Workouts. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!